Muchas gracias, señor presidente. Presentamos esta proposición no de ley con la voluntad de que esta sea la última vez que tenemos que traer este tema de la posible reapertura de la central nuclear de Garoña a este Congreso de los Diputados. Cada vez menos gente apuesta por su reapertura, hasta el punto de que hace solo unos días el mismo presidente de Iberdrola, una de las empresas propietarias de la central, el señor Sánchez Galán, ha mostrado su opinión contraria por motivos económicos a la reapertura de la propia central. En esto, como en algunas otras cosas, el señor Soria se ha quedado bastante solo. Garoña es la central más antigua del Parque Nuclear Español. Fue inaugurada por Franco en el año 1971. Cumplió, por lo tanto, sus 40 años de vida útil en el año 2011 y, a pesar de haber tenido permiso hasta 2013, lleva cerrada por decisión de la propia empresa propietaria de NucleNor desde hace ya más de tres años. Tres años en los que no ha habido ningún problema de abastecimiento energético, porque la central nuclear de Garoña es perfectamente prescindible desde el punto de vista energético. Esto nos hace dudar de si lo que hay detrás de todo este proceso, de esta maniobra para la reapertura de la central, no será más bien reclamar el lucro cesante, ya que no tanto parece que sea su puesta en marcha. Ya durante sus años de funcionamiento, la central nuclear de Garoña presentó graves problemas de seguridad, entre ellos la aparición de grietas en la vasija del reactor, y, de hecho, esto llevó a que fuera calificada como la central de las mil y una grietas. Este grave problema que condicionaba su seguridad no ha sido resuelto. Garoña está, además, recalentando el Ebro. El calentamiento del agua del Ebro, al utilizar sus aguas para refrigerar la central, es una cuestión que preocupa y que ha llevado incluso a la Confederación Hidrográfica a reclamar medidas para evitar este impacto en el ecosistema fluvial. La central carece, además, de espacio para almacenar sus residuos radiactivos, los residuos que se producirían en caso de volver a entrar en funcionamiento, lo que le ha urgido a solicitar una autorización para un nuevo almacén de residuos radiactivos en el recinto de la propia central. Hay serias dudas también sobre cuál es el objetivo real de este nuevo cementerio nuclear. Si estos problemas ya eran preocupantes antes, lo son mucho más cinco años después del accidente de la central nuclear japonesa de Fukushima. Recordemos que Garoña es gemela al reactor número uno de la accidentada central japonesa. Como consecuencia de aquel accidente, hubo un punto de inflexión en el desarrollo de la energía nuclear en el mundo. Países de nuestro entorno, como el caso notable de Alemania, optaron por proceder al cierre progresivo y ordenado de sus centrales nucleares. En España, sin embargo, el Gobierno del Partido Popular optó por alargar la vida de las nucleares hasta los 60 años. Por eso debatimos ahora alargar la vida de esta vieja central. Creemos que ha llegado la hora de cambiar el paradigma energético y de empezar a construir un nuevo modelo, basado en las energías renovables y en la eficiencia energética, como hacen, insisto, países como Alemania. En realidad, la industria nuclear está jugando con Garoña a experimentar el alargamiento de la vida de las centrales nucleares hasta los 60 años. Pero, señorías, se trata de un experimento demasiado peligroso y creemos que no debe llevarse a cabo. Señores del Partido Popular, solo el señor Soria parece interesado en la reapertura de Garoña. No la quieren abrir ni sus propietarios. Desistan de una vez. El modelo nuclear se resquebraja. A pesar de la intensa campaña de desprestigio sufrida, lo cierto es que las únicas fuentes de energía que en Europa están consiguiendo una reducción del precio de la energía son las renovables. El discurso de la que la energía nuclear es la más barata ya no lo defienden ni las propias empresas. Véanse las intervenciones del señor Sánchez Galán a las que me he referido. Existe una enorme preocupación social en toda la cuenca del Ebro por la posible reapertura de la central nuclear de Garoña. Numerosos municipios han pedido su cierre. También lo han hecho los parlamentos vasco, navarro y aragonés. Y son múltiples las iniciativas y movilizaciones ciudadanas que reclaman su no reapertura. Es notable, por cierto, la oposición en Álava, donde reiteradamente la sociedad civil y la clase política, incluida a sus compañeros del Partido Popular, reclaman su cierre por la enorme preocupación ciudadana que genera. Garoña no es necesaria desde el punto de vista energético. Es peligrosa y, además, según uno de sus propietarios, no es económicamente viable. Cerremos, por tanto, este debate de una vez y para siempre. En lo referido a las enmiendas, por adelantar en el tiempo, hemos elaborado, de acuerdo con el Partido Socialista y con el Partido Ciudadanos, un texto definitivo de la mina transaccional que hemos aportado a la mesa y que, en definitiva, tiene cuatro puntos. El primero aboga por el cierre definitivo de la central nuclear. El segundo, porque se elabore al mismo tiempo un plan de reactivación económica de la zona. En tercer lugar, la creación de una comisión de seguimiento de este proceso de desmantelamiento. Y, por último, una referencia a la necesidad de promover un pacto para un nuevo modelo energético basado en las energías renovables, el autoabastecimiento, el ahorro y la eficiencia energética. Muchas gracias.